Ay, ay, ya intenté de mil maneras Le recé a todos los santos, no he logrado ni con llantos arrancarte de mi alma La esperanza que me quieras te prolonga más la vida Me da suficiente fuerza para amar sin medida Ay, ay, ay He venido especialmente a pedirte un favor grande Que me mientas y me digas que me quieres sin amarme Hazme pedir su ratito, tu puras mentiras de amor que me gustan Hazme soñar que te tengo, que al fin te despierto ya nada me asusta Con un beso tuyo no te hago ni un daño Porque yo me siento feliz con tu desengaño Aunque sea mentira lo que tú me has dado Se cumpla mi sueño de amor de haberte besado Y cántale bonito como tú sabes mi negro Ay, 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 ay He venido especialmente a pedirte un favor grande Que me mientas y me digas que me quieres sin amarme Hazme feliz un ratito con puras mentiras de amor que me gustan Hazme soñar que te tengo, que al fin si despierto ya nada me asusta Con un beso tuyo no te hago ni un daño Porque yo me siento feliz con tu desengaño Aunque sea mentira lo que tú me has dado Se cumpla mi sueño de amor de haberte besado Se cumpla mi sueño de amor de haberte besado Que yo me siento feliz Se cumpla mi sueño de amor de haberte besado Si tú me has dado Se cumpla mi sueño de amor de haberte besado Gracias.